Música Caminé yo por el mundo sin mi Cristo Mucho tiempo en el pecado yo viví Los años que viví sin Jesucristo Fueron los años de miseria que viví Música Recuerdo que venía yo cansado Como el pródigo ante Cristo me encontré Música Le dije perdóname padre mío Música Y aquella noche yo a Cristo me entregué Música Amigo mío tú que escuchas mis palabras Música Ven a Cristo que hoy a ti te está llamando Música Porque mañana no habrá oportunidad Música 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 En este mundo todo es mentira Música Buscaba Buscaba dicha, buscaba paz Ni una esperanza pude encontrar Era la tarde de un día nublado No había luz Música Que me alumbrará Música 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 He decidido seguir a Jesús de corazón Música Música La senda ancha y placeres de que le seguiré Música 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 Me guía por senda de vida Por pastos verdes me lleva Música Música Nada me falta pues es mi pastor Le seguiré Música 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 Yo tengo un amigo que me comprende Música Música Todos mis problemas Él me los resuelve Música Música Para vencer toda tentación Él me da poder Música Música Este es mi amigo Cristo Jesús Me nazaré Música Música Tengo un amigo Que me acompaña Música Música No me dejes solo Por donde voy Música Música En luchas y pruebas En tribulación Él me da poder Música Música Este es mi amigo Cristo Jesús Me nazaré Música 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 ¿Cuánto hace que no sientes, hermano, la presencia del Señor? ¿Cuánto hace que no alzas tus manos y das un gloria a Dios? Hazlo, hazlo, no diga el Señor, dile que vuelve en ti tu primer amor. Dejó su trono de gloria. Aún sabiendo su fin, prefirió dormir en calvario. Dejó su trono, ofreciendo la salvación. No habría agua en el mar, no habría estrellas ni sol. Ni aves podrían volar, si no es ese amor. El cielo no es real, sería en vano el sentir, si no es ese amor. Es el último tiempo el que estamos viviendo. El que entienda, aprenda de la Biblia. Pronto el reino de la bestia verá, se cumplirá como está en la profecía. Esa marca en la mano, en la frente, es el nombre, la de la bestia. Pues será algo que todos llevarán, sin importar posesión, tamaño, lengua. Nadie podrá comprar ni vender, sin la marca de la bestia que viene. Es el número social del mañana, son tres veces en la mano, en la frente. Tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas. Voy a servir al Señor. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, te lo digo con valor. Y yo, Dios es testigo, te lo digo con amor. En Cristo nunca pudiera, pues con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, él no conoce derrotas Por eso a Cristo llevó Nunca de los nunca podrá un diablo muerto más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo pobre, diablo muerto Anduve en el mundo, no me quedó nada Anduve en el mundo, sin fe y sin amor Todos los placeres, todos eran falsos Todo era mentira, todo era un dolor Solo fue un fracaso, solo fue un tropiezo Pero por su gracia, Cristo me salvó Transformó mi vida, transformó mi alma Ahora alabo a Cristo, bendito sea Dios Hay un mensaje que a través de muchos siglos Ha llenado de esperanza al pecado Es el mensaje de Jesús crucificado Que por su sangre nos comprara salvación Cada día el hombre encuentra en Jesús La respuesta a su gran necesidad La respuesta a su gran necesidad Y todo aquello y a Jesús no han venido Van caminando en profunda oscuridad Indistinguible es el mensaje de perdón Por veinte siglos ha dado paz al pecado Y aunque pasaran cien millones más de años Ese mensaje es siempre nuevo al pecado Caminos que ya anduvimos Caminos que ya anduvimos Es imposible volver a durar Yo era un pecador del mundo Hoy me arrepiento No vuelvo atrás He encontrado el camino El que me puede a mí salvar Hoy camino con mi Cristo Hoy camino con mi Cristo En oración Voy a guardar Cuando estés a punto de morir Y nada puede estar sin Yo te invito a venir A los pies de Jesús A buscar el perdón A vivir A cantar A cantar En el Señor En el Señor A los hijos de Dios ¡Oh, Señor, habla por mí! ¡Oh, Señor, habla por mí! Yo te invito a venir A los pies de Jesús A buscar el perdón A buscar el perdón A cantar A cantar En el Señor A los hijos de Dios Música 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 Gracias por ver el video.